parceritos bien que aquí con un novito para el canal está les vengo a hablar un poquito sobre que los nuevos vehículos en omega legend no se moten un tonazo de cosas pero antes de empezar con el vehículo les quería desear una magnífica y feliz navidad ya que según el juego pues estamos en navidad así que pues feliz navidad para todos y bueno para ser y todo el día de hoy también les quería recomendar dos canales el primero de arcanos gaming suele subir partiditas de continuo mega leyendo realmente espero y lo vayan a apoyar su canal está en la descripción igualmente para oriel que suele hacer directos cositas y un contenido bastante variado entonces les recomiendo estos dos canales los cuales van a estar en la descripción entonces para que lo vayan a apoyar y que vean su contenido que está realmente muy bueno bueno para hacer esto ya saben no olviden dejar su like suscribirse a este hermosillo canal bueno para ser y todo empecemos de una vez bueno según y que van a salir nuevos vehículos porque hay personas que yo quiero aclarar que pues yo realmente no soy muy no estoy muy de acuerdo con las personas que se dedican a filtrar cosas que van a salir en omega ley por el simple hecho de que si omega leyendo tienen pensado sacar algo y llega una persona y lo filtra probablemente los hagan cambiar de planes y por haber probablemente eso nunca salga entonces yo igual no tengo nada en contra de las personas que filtran estas cosas pero simplemente no estoy de acuerdo verdad por ejemplo de que van a salir que no los vehículos por el simple hecho de que hay archivos dentro del juego de parte de big de vehículos bueno en el mapa de zona de zona industrial ya hay vehículos hay vehículos dañados por ahí tirados en el mapa por lo tanto pues tienen que haber archivos de vehículos de vehículos porque ya están los vehículos y la otra vez vi pues escuché no escuché que una persona dijo que por esto iban a salir los vehículos en omega leyendo por el simple hecho de que ya hay archivos de parte de vehículos en omega leyendo pues hombres y los vehículos ya están en omega leyendo esos que están ahí todos tirados en chatarrería sea pues hombre para tener esos vehículos dentro del videojuego pues tienen que haber creado unos archivos entonces a mí por ejemplo no me pueden venir a decir que porque hay archivos dentro del juego por eso van a salir los vehículos o sea es bastante gracioso de que van a salir los vehículos probablemente si tarde o temprano van a salir los vehículos pero pues esto va a ser un poquillo demorado o sea porque actualmente el juego no tiene la mejor optimización y se imagina a una persona la guía en un vehículo o sea eso prácticamente sería un hacker entonces realmente no sería una muy buena idea de que metan los vehículos ahora porque pues el juego aún le falta optimización y los servidores o sea considero que los vehículos no son prioridad así que pues realmente supongo que no van a salir realmente muy pronto de que van a salir tarde o temprano si van a salir porque pues la gente siempre lo va a pedir pero pues no ahora no ahora o sea quién sabe en uno un año dos años o quién sabe cuándo pero pues por ahora no va a ser pronto no va a ser pronto la llegada de los vehículos a omega legend para que lo tengan realmente muy pero muy en cuenta y no se dejen meter los dedos de alguien que venga a decirles que ya van a salir los vehículos en omega legend porque eso es totalmente falso o sea es falso de que una persona venga a decirte que van a salir los vehículos en tal fecha porque pues absolutamente ninguno de nosotros tiene pues una fecha estimada o sea ni estimada para que salgan los vehículos lo único que saben son pues los de omega legend y pues ellos nunca suelen filtrar cosas verdad entonces el tema de las filtraciones o sea no estoy muy convencido de ello de que me vengan a mí a decir de que van a salir los vehículos muy pronto omega legend es algo que no no van a llegar los vehículos muy pronto bueno otra cosa y que los nuevos emotes o sea aún se ponen a filtrar un poco de motes y que no sé qué que no sé qué y que a mí en lo personal o sea me gusta traerles las cosas cuando ya están dentro del videojuego porque pues para que lo disfruten no sea no quitarles como la sorpresa de que esto va a llegar por ejemplo y que van a llegar nuevos emotes verdad y los únicos y te ponen los únicos emotes y que de forma ellos entonces yo creo que bueno si son estos emotes de forma hay verdad o sea porque carajo lo ponen como filtraciones y ya salieron en otro videojuego estoy casi estoy casi seguro de que los emotes que filtraron no van a salir la verdad pero bueno porque eran emotes que realmente pues son de forma y son de otro juego o sea es como bastante gracioso e irónico que pues no me vengan a mí a decir de que estos emotes van a salir cuando son de otro videojuego verdad pero bueno otra cosita por ejemplo hace tiempo filtraron como 50 skin no los de omega legend sino personas que se dedican a esto y pues skin es que nunca salieron algo en el videojuego se hace como 34 meses filtraron como 50 skin y pues nunca salieron yo que como bueno entonces qué tan viable es esta información verdad o sea como hay una persona que te viene a asegurar que bueno no una persona para varios ya que se nos ponen a asegurar de que esto va a salir en omega legend cuando no es así o sea no es algo seguro no es algo para nada para nada oficial verdad entonces para que lo tengan en cuenta y no se deben meter los dedos de absolutamente nadie diciéndoles que esto va a salir en omega legend porque pues sabemos que el propio omega legend no o sea no filtra cosas no suele filtrar realmente cosas aunque aunque esté realmente cerca no se suelen filtrar las cosas cuando no sé un día antes dos días antes pero nunca suelen filtrar un mes antes dos meses antes entonces para que realmente lo tengan en cuenta y no se andan creyendo todo lo que ven por ahí y que te dicen que estos nuevos vehículos en omega legend oh my god no se motes en omega legend van a salir realmente muy pronto es que eso es lo gracioso que te dicen que van a salir muy pronto y probablemente eso de motes nunca salgan entonces para que lo tengan en cuenta y no se crean absolutamente todo lo que ven por ahí entonces ya saben a mí en lo personal a mí no me no me van a convencer y no me convencen con el tema este de que van a salir muy pronto porque realmente lo más probable es que nunca salgan o probablemente pueda que salga uno que otro en moto o sea no está de más verdad pero no es no es información oficial yo aquí siempre les suelo traer información oficial o sea confirmada por los propios de omega legend yo no les traigo información de que esta tal persona filtro esto entonces yo les voy a decir no nuevos emotes llegan a omega legend porque pues probablemente nunca salgan entonces parcerito ya saben no se anden creyendo todo lo que ven por ahí los vehículos probablemente no salgan nunca o probablemente salgan mañana entonces una mentira mañana no probablemente salgan en algunos meses pero no van a venir pronto igualmente esos emotes eso se sabe crecioso porque son emotes de forna y entonces como que uno dice bueno porque me filtran unos emotes que salieron en otro videojuego pero bueno muchachos este ha sido todo por el video de hoy espero realmente les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse ya saben parceritos no anden creyendo cuentos ahí que llega una persona decirte esto esto y esto cuando no es así pero bueno estamos hablando en un próximo videito y los dejo con una partida y de combate mortal la verdad que nos tocó y que rpg una porquería total pero bueno para ser y no estamos hablando en un próximo videito así que la buena para ceritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!